¡Adi! ¡Bondú! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Tam, tam! ¿Qué corta eso? ¡Tamara te muela! ¡Ah! ¡Muela! ¡Está aquí oíse! ¡Eh! ¡Mos! ¡Eto muela! ¡Laga eso! ¡Cas corros! ¡Naki muela! ¡Ructor Golas! ¡Kiré! ¡Emos! ¡Emos! ¡Bondú! ¡Tú y a ato dín poré! ¡Oh, isé! ¡Ahadde! ¡Muela tá kí oíse! ¡Ami yugtú múela máklanám! ¡Somoz chanáí! ¡Col! ¡Notun gárdí kín chí! ¡Túrre dhékhaíte anlám! ¡Dhék pachond dhohiché gina! ¡Ar shudú dhékhaíte aná! ¡Túrre níye gárdíte korea chkú gúrte jabó! ¡Col! ¡Kíkos! ¡Tú notun gárdí kín chot! ¡Há! ¡Kéan kí múna a chitur! ¡Aámar tó bíxhás hojítá xo ná! ¡Bíxhás ná hár kí a ché! ¡Aámii xorkárii chákúrí kúrí! ¡Pášá báši sáptrán eñññéár! ¡Túrre kotobar kúrí 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 lám! ¡Túy aámar ká ché ááí! ¡Aámar ándrere náhalo bírdzón chákúrí kúrí! ¡Túy tó kotá ishú núst ná! ¡Túy aállá kátté higére jé kám kúrúes! ¡Búndú ámí tó égére jé kám kúrí! ¡Áámii ár! ¡Túrká sájé kí kúrmú! ¡Túy tó jána xoí! ¡Túrre náé tó sáb kompíhúr é káách! ¡Áámii kí ár oé sáb kás kúrté pármú! ¡Áámii tó kálas 5 púzón tó búrší! ¡Páre tó léhá párá báad díxí! ¡Ááre págol búndú! ¡Lékhá pólá kí túy sáadé báad díxos! ¡Lékhá pólá tó rá tó rá tákára a vávvé báad gáitxé! ¡Túhkónd tó rá a vávvé chíli! ¡Túhí lékhá pólá sít tétváris náé tákára a vávvé! ¡Oéjshú mái ár a mi ár báhá kár chílám! Éhkón chákri kúrí. ¡Báloí áchí! ¡Ámii cháit tó rá a váváválo thák! ¡Áchá báhojshap ká ták hón báad dhe! ¡Chál gúrte jábo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!